Grupo Mármor informa. En caso de que el gobernador electo Fausto Vallejo envíe un nuevo permiso para recuperarse de su trasplante, el dirigente estatal del PRD, Víctor Báez, indicó que propondrán el análisis de otros perfiles para gobernador interino. Más información en puntos de las 7 de la mañana por Canal 4. Grupo Mármor informa.